Hola a todos los viñedictos fijaros como tenemos estas garnachas de de Somontano, están ya en cierre racimo, y en cierre racimo es el momento de tener segunda generación de polilla, ya hemos tenido los vuelos, los vuelos ya han pasado y ahora es el momento de evaluar la apuesta entonces hay que coger el racimo, sobre todo por la parte de detrás, y ver mirad, ahí tenemos un huevo ¿lo veis? es como una manchita blanca, pero si pasáis el dedo no se va ¿eh? se queda y hay que mirar si están verdes tienen una puntita negra, que sería momento de eclosión, en este caso este está recién puesto, y estoy mirando no hay muchos, pero estamos en el momento de, ya ha bajado el vuelo, y estamos en el momento de puesta, o sea, ahora empezaremos a ver bastante puesta, entonces en agricultura ecológica, que tratamos sobre todo con las herbicidas, este es el momento de hacer el tratamiento tanto con Bacillus thuringiensis como Spintor es el momento adecuado evaluar bien evaluar bien cuál es la situación y en función de eso y en función de eso hacer la aplicación pero es importante evaluar qué grado de puesta tenemos ya que si no podremos estar errando el momento exacto de aplicación yo hoy sobre todo me estoy centrando en evaluar si tenemos puesta o no tenemos puesta ¿vale? porque me interesa muchísimo posicionar el producto en el momento adecuado en casi todos los sitios trabajo con confusión sexual que es mucho más cómodo, pero aquí que tenemos todo parcelas sueltas en medio de otros viñedos y aquí la gente no está muy concienciada en el en el tema del tratamiento de la polilla pues me cuesta más, en otras zonas como yo que sé, Cariñena, Terra Alta y demás incluso Navarra usamos confusión porque nos hemos puesto de acuerdo por los viticultores de la zona para hacer una estrategia conjunta ¿no? que es mucho más eficaz porque aquello puede ser muy eficaz tratando esta garnacha pero si el vecino de al lado no trata bien ese tempranillo pues la población nunca nunca bajará pero bueno intentaremos que por lo menos nuestras viñas estén limpias ¿no? es un momento importante vea que si somos capaces de bajar segunda población bastante en tercera que es la que más daño hace porque el grano ya estará maduro sobre todo de cara a podredumbres y demás será será mucho más interesante tener poblaciones en tercera muy bajas y a ser posible no tener que tratar saludos a todos